Por mucho tiempo he escuchado sus llantos queriendo llegar a mi ser Mi corazón es una caja negra que nunca en su vida pudieron romper Ellos creyeron que ya estaba muerto y pensaron que se acabó el juego Pero el diablo me dijo de aquí no te vas que el hombre demorado regresa de nuevo Por aquellos que me faltaron cuando me quitaron mi lado humano Hoy visto traje y corbata y eso me pasa pa' continuar mi legado Pero que pasa contigo Lee Ray, voy a buscar y demandar y play Esto será divertido porque soy un pro cuando el asunto trata de Child's Play Casi no te veo tan ready, welcome to the fight night at Freddy Volví de la tumba, tu coutum full con actitud más poder de que Gary El odio me trajo de vuelta como marioneta pero el objetivo no cambia Es seguir provocando el miedo y entrar al ataque si pisan la trampa y bajan la guardia Tu que el muñeco diabólico pasó a ser cómico, después un animatrónico Y ahora volvió a la TV para ser un payaso lo hubieran tirado al depósito Como a los demás slasher que ya no dan miedo Siento pena por ustedes, somos la prueba más obvia de que el auto albino y los clásicos mueren Los lobos salen y ahuyan porque hay luna llena, las voces que te susurran son las más en pena Solo quieren su captura y que cumplan condena a los demonios que en vida y muerte no frenan He renunciado a la carne y acepté lo que soy, muchos quisieron matarme y me llevo a donde estoy En una cárcel donde me siento un juguete, pero no impide que todo mi récord se haya borrado para siempre Te contaré como salí del infierno, seguro que mi cuenta te va a provocar impacto Un pacto, la oportunidad perfecta y todo porque entraste y tocaste a mi puerta ¿Sabes lo que pasa cuando un loco tienes algo de poder? Pues ahora ya verás lo que digo El karma te mira como en una vez que murieron tus hijos Sé que te duele, Willy, que la muerte te espera Willy, lo que llevo en las venas, sacude mis penas partiendo cadenas Y-ho, let's go No lo niegues, soy parte de ti, esa parte débil que se parece a mí Seríamos el ring team, pero no aquí, tú te quedas en el piso, ya me volveré un king Traigo un regalo para la suciedad, la matanza, dolor y penudia Algo que me provoca bailar y gozar debajo de la lluvia Y-y-y, me ha quedado libre, para eliminar a los muñecos que me siguen Y que el mundo entero sepa que este memo nunca ha sido bueno Hasta que la chupa en los silencios Muchos me confunden con Lucifer, pero el seguro no sería tan cruel Mis enemigos se encuentran entre la espada y la pared Es hora de ponerle punto final al debate hasta que la muerte no se pare Este conejo malo necesita un recer ya que estoy pa' que lo respara Los lobos salen y ahuyan porque hay luna llena Las voces que te susurran son almas en pena Solo quieren su captura y que cumplan condena A los demonios que en vida y muerte no frenan He renunciado a la carne y a este pelo que soy Muchos quisieron matarme y me llevo a donde estoy En una cárcel donde me siento un juguete Pero no impide que todos mis récords se haya borrado para siempre No impide que todos mis récords se haya borrado para siempre ¡Suscríbete!